Libreta Militar Digital Gratuita para las Personas en Condición de Discapacidad del Distrito de Barranca Bermeja anunció la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Sandra Galvis Mora. Tenemos una importante noticia para todas las personas con discapacidad del Distrito de Barranca Bermeja. En articulación con el Distrito Militar, este 5 de marzo tenemos una campaña masiva para toda esta población con discapacidad de que definan su situación militar acercándose desde las 7 de la mañana para que se le otorgue la libreta militar totalmente gratis. Lo propio ha hecho el Comandante del Distrito Militar número 34 de Barranca Bermeja, Capitán Víctor Leandro Rosero Mora. La jornada va encaminada a todos los ciudadanos que tengan condición de discapacidad entre los 18 a 50 años. Queremos invitarlos a nuestro Distrito Militar, vamos a estar articulados con la Alcaldía Municipal para iniciar con este proceso para poder definir su situación militar. Los requisitos para ser beneficiario de esta jornada... Desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, se extiende la invitación para que este viernes 5 de marzo las personas con discapacidad puedan acercarse a las instalaciones del Distrito y definir su situación militar.